En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reclamamos, así sufriramos, los esterrados hijos de Eva. Ya fue, Señora abogada nuestra, llévanos tus ojos misericordiosos. Y después de este desierro, muéstranos apable el fruto bendito, de vos y de jene madre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulcita, madre, que maldita. María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve, María, María, llena eres de gracia, de gracia. Señor, es contigo, es contigo, es contigo, y bendita, bendita, bendita y afuera. donde todas las casas es el mío y sobre todo el mundo es presente. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Aleluya, Aleluya, Aleluya